Me suplico no se asusten si no me reconocen Si mi gesto es diferente o si mi voz varía No estoy poseído, ni estoy loco, ni oigo voces Júgueme por mi discurso que no desvaría No se preocupen por la marihuana que he fumado Ni por las noches en vigilia leyendo poesía Preocúpense por sus defectos que no son menos malos Y cuando quieran comparamos virtudes acusados de nazis, de racistas De cristianos, de budistas, de asesinos De locos, de traidoras, de artistas De entreterrestres y terroristas De mesías, de demonios De portador, de amor o de microbios De satánico, de pederasta De homofóbico, de plasta Y yo los escuché sin decir basta Pero lo que para mí es odio, para otros no Y al contrario, por eso es que considero necesario Que así como yo sonriendo soporté sus argumentos Les recuerdo que ahora ustedes no pueden descartar estos Los acusos de pendejos, todos llenos de complejos Influenciables, ciegos dominados por sus egos Egoístas, masoquistas, egotistas, inflexibles Fanáticos, parásitos, rateros, corruptibles Ni siquiera pueden soportar cuatro verdades Dime, ¿cómo coño se razona con cañones que reprimen? Traicioneros, envidiosos, embusteros, mentirosos, insensatos No ven más realidad que la de sus datos No se creen su mentira por más que se la plantean Alardean, el orgullo los arrastrará la hoguera En el fondo lo saben, pero no quieren creerlo Como el tema ovni, primero tienen que verlo Me han acusado de brujo y que de la confianza abuso Cuando me han robado y dedicado a tabacos incluso Dicen que son paranoias Lo que para mí son obvias y hasta tontas Las acciones que han orquestado en mi contra Empionaje, chantajes, difamaciones, visajes Pero me hago el loco para vacilarme sus disfraces Pocos los que son serios y los que tienen criterio Los que van con la conciencia limpia al cementerio Sé también quienes son falsos, pero igual les doy la mano Porque aunque me digan hippie, en el fondo somos hermanos He buscado en libros y en el extranjero alguna cura Poniendo en peligro incluso hasta mi propia cordura Para decir algo noble, para mujeres y hombres Para ricos, para pobres y habitantes de este orbe He visto el abismo enorme de la matriz multiforme Que te absorbe y no conforme, las esperanzas te rompen A la par he vuelto al barrio, padecido lo precario Porque si no sufro como todos, no podré cantarlo Me han ofrecido mil bienes y mil joyas y mil bienes Y les duele que soy fiel a mis principios y mujeres Mujeres que me inspiran a cantarles cantanetas Con siluetas que me hacen suspirar como comeda hoy Polvo somos cien, polvo nos convertiremos Epa, en la calle nos vemos Caras vemos, corazones no sabemos Todo cambia pero al menos tú llevas volantes y frenos Polvo somos cien, polvo nos convertiremos Epa, en la calle nos vemos Caras vemos, corazones no sabemos Todo cambia pero al menos tú llevas volantes y frenos Así es como yo ladreno, con la musa entreno Saboreo mis estrenos, pa' no abusar de lo bueno Me temo que sueno pleno y algunos conciertos llenos Por eso me tienen el ojo puesto en el lapicero Bolígrafos, micrófonos, audífonos, tinteros Pendientes con los párrafos que escribe Cancerbero ¿No le parece patético? Que le molesten tanto a un raperito decrépito Raquítico excéntrico No sean tan intrépito, tampoco tan estúpido Eviten los estrépitos, dándoselas de intrépido Los dioses no dan créditos al que gana sin méritos Los dioses no dan créditos al que gana sin méritos Polvo somos cien, polvo nos convertiremos Epa, en la calle nos vemos Caras vemos, corazones no sabemos Todo cambia pero al menos tú llevas volantes y frenos No, caras vemos, corazones no sabemos Epa, en la calle nos vemos Polvo somos y en polvo nos convertiremos Todo cambia pero tú llevas volantes y frenos Al menos no, al menos no Ken Kernel en el mic, ay, pam, 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 pam Hoy, de Venezuela, ajá Sonosur Studio, Arnaldo en el beat Flaskamikaze, Sony por aquí, Moro Los convive en la casa Ya, 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 ya Señores, esto es rap Señores y señoras Sonosur Studio, Arnaldo en el chat symmetry soit El ýcm CC por Antarctica Films Argentina 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 CC por Antarctica Films Argentina